¿Qué onda muchachas? Buenos días, nos encontramos aquí afuera de la casa doña Leona, ya como ustedes pudieron escuchar el día anterior que le íbamos a llevar a Ciudad Capital a ver el ojo, son las 3 y media de la mañana muchachas, me llamo, a la hora que ella dijo, si pues, llevan todos los buses para la bananera, y nosotros aquí estamos, ahorita vamos a ir a hablarle a ella, para que salga, y por irnos tranquilos, pero se va a captar muchísimo, vamos a ir a esta hora, porque ella quiere hacer gol, ella quiere agarrar el número, y me comentaron que llevan demasiadas personas ahí, como es casi gratis todo, entonces, esto les ayuda más a las personas, en caso de recuerdo, vamos a aprovechar y llevar a doña Leona a Valim, me acompaña Limni y Alfredo 3 de Comunidad. ¿Qué onda muchachas? Estamos con toda la actitud, ayudando a doña Leona, la verdad, ya que, viendo la situación que ella tiene, ella mismo, incluso, ha pedido que la íbamos a la capital, y para nosotros es un gusto y un placer, estar conmigo como siempre, ¿verdad Diego? Muchachas, quiero darle gracias a las personas que, gracias a ellas va a ser posible todo esto, esta va de Roy Alexander Rivas, mandó la cantidad de 330, Aida Amaya, mandó 310, Edi Vladimir González González, mandó 200 quetzales, para doña Leona, y a Anderson Omar Rodas, que mandó la cantidad de 200 quetzales para doña Leona, ya que todo esto nos va a servir para poder viajar allá, más que todo, para ver que gastos se van a tener que cubrir allá, Sí, que acompañen a un chavos. Gracias mucho, vamos a ver, vamos a despertar a doña Leona, pues, porque, ha despertado y nos terminan de... Ya saben, muchas, no se van a hacer por nada, porque hasta ahora dijo ella que, claramente estaba acompañada, ¿no? Sí, es el interno, ¿no? Oye, se despertó a doña Leona, mucha. Se mira a luz, se ve mucho. Ya se despertó a doña Leona. ¡Adiós, buenos días! ¡Buenos días, Leona! ¿La esperamos afuera, doña Leona? Bueno. Bueno. ¿Dónde están un poco en fuego? ¿Será? No sé, le quedo ahí. Ya son las tres y media. Ya son las tres y media. Don, yo no puedo hacer nada ahí. ¿Qué piensa usted? A andar un poco en fuego. ¿Pero para qué lo quería...? A coser un poco mi agua. A coser un poco. Pinol. ¿Ah, va a llevar un poco de agua de pinol? Sí. ¿Agua caliente, Leona? ¿Y se tiene que arreglar? ¿En cuánto tiempo creer que esté eso? Cinco minutos. ¿Cuánto? Cinco minutos. Ah, bueno. Sí, porque ya es tarde, doña Leona. ¿Y se tiene que arreglar todavía? A peso lo de menos, doña Leona. Está solo, por nada. Así es como que Leona junta su jueguito. Ahí, miren. ¿Y tienen que llevar el pinol, doña Leona? Sí, pueden. Ah, bueno. Ahí está su pan. Se lo trajimos. Pan. Para la buena suerte, doña Leona, se le apagó la candela. Alguno es que ya estaba despierta, ¿no? Sí, o sea que sí tiene ganas de ir. Sí. ¿Verdad? Porque no, como la otra vez, es que apagado, te miento y asustado. ¿Alto salió? No, mira, mucha. Así se mira ahorita aquí atrás de la casa de doña Leona. Nada, no se mira nada. Palazón por donde quiera. ¿Cómo dice que no durmió nada? No, solo un poquito me entró a mis sueños y ya me levanté. ¿Pero qué será lo que está pasando ahí afuera? Solo. ¿Todos los perros estaban a ladrar? Sí. ¿A qué hora más o menos? Es que a las 12 de la noche. ¿De esa hora empezaron a ladrar todos los perros? A las 11. ¿Sí? Es que la vecina ahí como tiene un perro grabado en sus casas. ¿Pero será que están tus heros no se está pasando ahí? Es que está ahí también. ¿Pero será que eran malos espíritus, dice usted? Es perro, está caminando. ¿Será? ¿Y qué mermas? ¿Y no salió a ver usted? No. Solo oyendo. Solo estaba oyendo nada más. ¿Pero así como ahorita o peor estaba en su chucha? No. ¿Así como ahorita? Ese es otro lado. No. Casi tiene un perro grabado. Sí, ¿verdad? ¿Pero no se veía afuera? No, que nomás los perros estaban ladrón. Saber que miren caminos. Claro que estaban viendo. ¿Pero no se asustó usted? No. ¿A dónde no le da miedo? Ahí está mi machete. ¿Solo gana? No, pedí un machete con la gente, un viejo machete. ¿Un viejo le dieron? Sí. ¿Ah, pero sirve todavía? Bien, pues sí. ¿Verdad? ¿Y ya le echó filo o no? No, no tiene. ¿Así oxida? Sí. Con puro óxido mata más rápido. Sí. Es que me dieron más bueno, pero el señor que hizo acaso tiró en la basura, ¿sabes? ¿Quién? Ah, ¿el que hizo la casa? Sí. ¿Solo a perderle su machete vino? A perder mi molino quebró, mi baño quebrado. ¿Todo lo quebró? Sí. ¿Pero usted ya le dijo a él? Mis baños están ya quebrados. ¿Todos esos que están aquí? Hay más adentro. ¿Bastantes? Quebrados. ¿Pero usted no le dijo nada a él? Y al chiquito, sí. Hay más. ¿Y la bolsa de pinol, la que se le había perdido, apareció el fin o no? Bien, que sí. ¿Ahí estaba la bolsa de pinol? Son cinco libros. ¿Cinco? ¿Usted lo tuvo que ir a buscar? Lo mandé al joder que viene conmigo. Ah, bueno, ahí levantó las tablas ahí. ¿A qué hora vino a hacer eso él? Sí, aquí en el mes. ¿El día? Lo encontró. Y está tu pino al menos. ¿Él vino a buscar eso? Sí, lo mandé a buscar. Ah, tal vez... ¿Pero él quién es, pues, doña Leona? Tal vez que encontraste ahí le dije... Ah, bueno, y empezó a buscar. Doña Leona. ¿Pero ese patojo que viene, quién es? Es bien lejos. ¿De lejos viene? Sí. ¿Y a qué hora vino a buscar su pino? A las once del día. A las once del día. ¿Y se lo encontró de volar? Encontró cuesta. Como yo la tengo amarrada en una camisa. ¿Oh, la tenía amarrada con una camisa? Vuelta, está. No encontró. Ah, bueno. Yo busqué, no encontré nada. No encontró nada. Doña Leona, ¿ese pino ya está ahí o no? ¿Qué pasa? ¿Como es burmavista y no quiere beber? Café lechor también, ¿no? No, solo pino. Puro pino nada más. Se me quemó por ese, mira, sí. Oh, se le quemó. Sí. ¿Será, Ñle? Pero era bien rico. ¿Ah, sí quemó? ¿Ese pinón usted lo hizo o no? Yo lo hice ¿Osted lo hizo? Sí ¿Sí? ¿Y qué es lo que le ha hecho? No, es un maíz, se lava y se muela ¿Puro maíz torta o no? Sí, puro maíz Es que voy a tomar Tomé azúcar ayer ¿Azúcar tomó? Sí, en dulce la encaparín tomé ¿O con encaparina? Sí Es bonito ¿Así? Y así no tengo y se terminó un bolso así ¿Se terminó? Sí, un bolso Apenas le está quedando Sí, es bonito ¿Pero a usted le gusta la encaparina entonces? Tomé de noche, tomé al día ¿Día y noche le ha dado? Sí, tomé bastante Ayer tomé otro poco también ¿Ah sí? Por ella no hay Se lo acabó Yo ahorita estoy bien Pero lo bueno que se lo está tomando Pues no es como que lo tira o algo así Ah, lo estoy tomando Es que va a herver bien Sale Olor ¿Será? Cuanto más O sea que ahí todavía le falta según usted Tiene que herver un poco ¿Cuánto tiempo tiene que hervir? Sale, olor ¿Hasta que huela? Porque ya está bueno Sí, pues ¿Pero no sé usted que se le quemó, pues? No ¿Todavía no? Ahora lo estoy cuidando, pues Si no se quema Se riega Sí, va Cierto Igual como una nenita ahí estás No la dejaste, señor ¿Usted, Ñelena, algún día cuidó a un niño o no? Yo cuidé con la gente Cuidó a un niño con la gente ¿Usted trabajó entonces? Solo se nació, me dejaron mi mano ¿De verdad? Sí ¿Cuántos niños cuidó usted? Uno ¿Uno nada más? No, tres ¿Cómo se llamaban? Dos mujeres y un hombre ¿De verdad? ¿Hasta los cuántos años lo cuidó? Uy, Juan, ya está grande si lo dejé ¿Cómo de tres años más o menos? Yo creo que sí ¿Y por qué fue que ya no lo se dio cuidar? No, porque no me pagaron ¿No le pagaron? Solo Diedling un día ¿Diedling? Sí ¿De verdad? Sí ¿Hace cuántos años fue eso? Sí Cuando yo estoy patojita ¿Cuando usted era niña? Sí ¿Le pagaron 10 centavos por cuidar a otro? Sí, un día 25 Un día 25 centavos Sí Así No me dan comida Ni tortillas Ni nada Ni agua Nada No, no tiene señal ¿Así? Y tiene terreno En lombra O sea que el Engranullo con chico ¿Así le da todos los días? Come ella A mí no me da nada No alcanza ¿Ni comida le dan? No Ni para mi papá No es De verdad No No me da nada ¿Aquí vivía usted en esta casa? ¿O vivía en otro lado? Otro lado ¿En otro lado era eso? Sí Yo estoy enojada con la mamá Las mujeres No me dan nada Ajá No me necesito dinero Y el cuidar a un niño Tiene que pagar 800 al mes Por lo mínimo 800 Si no 9 Doña Elena ¿Por qué será que se puso frío De un ratito a otro aquí? Voy a solo Por tirar mi frase Va pues Y después nos va a seguir contando La historia De los niños Que Cuidado usted Yo ya están Grande Ah pero usted Los ha Los ha visto ahora ¿O no? Bien Ya se reenandró Con 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 Hombre El hombre Está con mujeres Y tienen patoje Ah O sea que usted todavía Se acuerda de ellos Sí Ya tienen nietos Hijos ¿O sí? Sí Sí Ah bueno Y total ya no le pagaron nada Doña Elena No No me pago ¿Y solo ahí trabajó usted Doña Elena O en otro lado? Trabajé otro lado ¿En dónde? Allá en San Antonio ¿También? Sí Ah bueno Ahorita Te voy a cambiar Oña Elena Trabajé otro lado Trabajé otro lado Trabajé otro lado Trabajé otro lado Trabajé otro lado